De estos globos se me arrebienten Mala mano Y entonces los que apagan por qué no Muy mala mano, vean Estoy rendida ahorita a inflar globos, es en serio ¿A qué hora? ¿Cómo es que hace? Uy, qué sed, ¿cómo no pusimos unas cervezas en Andalucía? Ay, ¿cómo pusimos? Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos Estamos de nuevo por este lado Tratando de desatrasarnos De todas las ausencias que tuvimos esta semana Pero ustedes saben que los queremos mucho Acá estamos enseñando, enseñando, enseñando 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 Me encanta ver todo lo que nos ponen Y hoy frente a ustedes Gracias a Dios, imagínense, la logro poner dos veces en los días Eso sí se llama ¡Eja de bondad de Dios! Doña Clau Chicas, miren Eso que está ahí Eso, eso que está ahí sobre la mesa Se lo van a enseñar a hacer en este instante En este instante ¿Cómo les parece? Que estaba yo pues arriba cortando y ambiciosa Y me dice mi mamá No, me dijo no, me mandó la foto Y yo lo miré y yo ¡Qué es eso tan hermoso! Y me dijo No, no, amorcito La foto Yo también soy hermosa Y le dije ¿Qué es eso tan hermoso? Está espectacular Y le puse wow Y me dice lo acaba de hacer Y yo ya bajo para que lo hagan videos Y me dijo ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya, yo ya Tenga todo listo Y acá estamos Esa es la versión de ella ¿Cuál es su versión? Ahora voy a contar mi versión A ver, todavía tiene dos versiones Y la versión Esa versión de ella ¿Qué es cierto? Porque todo eso está en WhatsApp Le falta el inicio Y el inicio es el siguiente ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sé qué va a contar Oiga, pero salte cabrín que acá No a zapatea ¿Cómo les parece? Que aquí todo el tiempo viene a ofrecer Ay, yo le como Yo les dejo Yo no dejo a nadie que se vaya Sin lo que traen No soy capaz Ay, no tenía micrófono Estaba diciéndoles que Esa era la verdad de ella Que yo iba a contar Mi verdad Y que en esa verdad le falta En esa verdad le faltaba Un pedazo Sí, señor Que a esa verdad le faltaba un pedazo Y que yo no dejaba que nadie viniera Y que yo no le compraba nada Siempre, o sea, trato Por eso vemos contadores A ella vienen y le ofrecen Los calzones de terrepasos Unos calzones Unos calzones Con mancha, por ejemplo Y le dicen que Y ella los compra A ella vienen y le ofrecen Bueno A las post, lo que sea Y ella, a nadie Esto puede dejar y comprar Entonces Vino el señor y me ofreció Y me parecieron muy lindas Entonces yo compré Unas canasticas ¿No es cierto? Pues que desacreditada Tan horrible La que me les pegó A las canasticas Muy lindas Pero no me gusta mucho Trabajarlas por la base Eso fue lo único que yo dije Y las canastas quedaron encerradas allí Porque usted las encerró Pues ante tal desprecio Eso se llama show, sensibilidad extrema y gay Entonces Cuando terminamos de hacer el video Como yo estoy con mi madre acá Le dicen Ay, Amasita Vení, voy a utilizar estas Estas que yo no sé qué Y la hice En un momentico Espero que en ese mismo momentico Me salga mía acá Mientras lo estoy haciendo Todo el mundo A rezar Los que rezan Este es el momento La primera parte Fue así ¿Dónde quedaron? La primera parte Es esta Es esta Esta es la primera parte ¿No es cierto? Después de que esto Este acá La segunda parte Son estas Me demoré Porque la estaba haciendo Con el palo más delgadito Y resulta que con el palo más delgadito No funcionó Entonces vine y la hice Con este Listo Si no podemos hacer detrás de cámaras Esta fue la media que me llegó De este palo Pero resulta que cuando la puse Y la ensayé Me pareció Muy alta Muy alta Vamos a mirar todo Así Van a sufrir así como sufrí yo Aquí tengo mi infladorcito Voy a ver si estando acá 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 No me pasa todo lo que me pasa Y vamos a inflarla Ya saben Se estira mucho Que eso era lo que estaba haciendo Mientras ustedes estaban Y yo les estaba diciendo Que yo la inflaba Tres veces ¿Listos? Tres Una Una Dos No dos no Porque todavía no la he hecho Ay muchachas Vieron el reguero que acabo de hacer mi mamá ¡Ah, fui yo! ¡Ay, yo no me di cuenta! ¡Dos! Ya voy a leer este. Y tres. Tiro a los pies, en la canasta de papel picao. ¿Sí? ¡Ah, chévere! Y tres. Creo que la mesa no es la que me ayuda. Vamos a hacer. Listo, todo quedó acá. Y les conté que le echábamos High Flow. ¿Dónde está? Allí. Te lo traigo. ¿Dónde está? Allí. Oiga, pero en serio, que rara vez veo a Ana y coger una trapeadora. Vuelo en otras cosas. Ah, bueno. Ya eso es diferente. Que ya vuelan a otras cosas. Ya eso es totalmente diferente. Listo. Yo lo mantengo así, con una cintica. Lo mantengo protegido. ¿Qué es esto? Esto es... Madre, perdón. Les muestras que apenas se están conectando al mundo lo que vas a hacer. Miren, chicas, lo que les están enseñando a elaborar el día de hoy. Y como todo, miren. ¡Ah! Ah, bueno, siempre callaron las flores. Se voló. Ah, no era mariposa. Bueno. Listo. Vean pues la cosa tan hermosa. Listo. Entonces. Así que esas estaban en las sobrepuestesitas. No las habíamos pegado. No las habíamos pegado. Esas solamente las había mostrado. Porque así es la vida. Y si ya fue, ¿a dónde vamos? Lili, a Pereira ahora rápido. No, pero vamos a estar en Jali. Ya estamos próximas a subir fecha. Listo. Entonces, yo les digo así. Que esto tiene un dispensadorcito. Esto tiene un dispensadorcito. Que lo metemos hasta por allá. Se le fue hasta donde se le fue a Juana. Y echamos una medida. Yo le he hecho una medida. Ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran. Yo creo que todos trabajamos diferentes. Algunos le echarán más. Yo considero que con esto ya es suficiente. Y lo riego por todas partes. También les había dicho que cuando es. Les había dicho. Que cuando van a hacer esto y lo van a apoyar. Debe ser en una mesa. Que ustedes estén completamente seguros. Que no tiene nada. Porque se les puede romper. Y hasta ahí les llega el globito. Ahí tengo un hombre. ¿Qué parecen dos? ¿Vas a comprar pan de quesito? ¿Yo? Ah, es que. Marlie está enfermita. Bueno. Hola Marlie. Hola André. Hola. Les conté que esto. Usted va a estar en los talleres en Jali. Lo hago con una hoja de bloco. ¿No es cierto? Que yo no. Este es mi embudo. Listo. También tengo. También tengo. Ay no. Pero hoy si se está cayendo todo. ¿Qué pasará? Estas bolsitas las tenemos nosotros. Y las vendemos nosotros. Y las vendemos nosotros. Y todo lo que quieran de nosotros. Esto. No. Todo lo que quieran de mí. Yo no lo vendo. A lo voy a hacer también en morado. No porque nos quedaría igual. No lo va a hacer en rosaditos. Que la pusieron a trabajar hoy mucho. Mucho. Estoy partida las manos. Ay eso sí es dramático. Y me está tocando hacer una cosa que me quemo. Mamá sufre cada vez. ¿Y qué hago esto? ¿No es cierto? La cantidad que quieran. Pero por favor. Estas bolsitas. Casi 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 que traen la medida. Casi casi que traen la medida perfecta. Entonces no se pongan ustedes a ser muy limitadas. Yo siempre tengo hambre. Que les dieran. Es muy raro que yo lo siga o no. Listo. Ya la metí. Ya vengo. Y le hago esto. Pero es porque como. Y como que me lleno de ojos. Entonces como un poquitico. Y todo lo dejo te pereza. Es más aburridora. Todo lo dejo empezaba a hacer. Ojo. Sí. Ojo. Si ustedes van a hacer esto con globo burbuja. Con globo burbuja no hay. Si ustedes a esto le van a meter globitos. Le van a meter globitos. Y adicional le van a meter estas bolitas. Quiero decirles que estas bolitas quedan pegadas del globito. Ahí dan a la vuelta. Donde yo entreno. Vendo a un salio picón. Listo. Ya tenemos esto. Voy a dejarlo acá. Entonces yo. En medio de mi inocencia. Pues así como soy así. ¿Cuál inocencia madre mía? En medio de lloviendo que no sentía apoyo ninguno con mi canastica. Dije yo no. Esto tiene que tener arreglo por algún lado. Entonces vine y le hice esto al globo. Estoy haciendo el proceso tal cual lo hice. Listo. Solo que lo hice con el delgadito. Y cuando fui a hacerlo con el delgadito. El delgadito. Vea ya recogí el palo que cayó ahora. El delgadito. No. Se la dio. Queda así. Dice. Se turné en todo. ¿Cómo se llaman esas pelotitas? Esas son bolitas de icopor. Si vivía aquí son bolitas de icopor. Si vive en otra parte será de telgopor. De cosas así. Gana y se las felicito. Han crecido un montón. Y se aprende mucho con ustedes. Solo emprendimiento. Si veras que todo esto es con las únicas ganas. De que todos logremos salir adelante. Ustedes. Nosotras. Todos. Miren. ¿A ustedes no les parece? Pues ya me voy a meter en camisa de once varas. Que es que la gente no nos valora. Entonces ¿qué hacemos? Cuando hacemos todo eso tan bonito. Tan bello. Con tanto amor. Y cuando hacemos todo eso. Hasta que esto tiene que llegar a algún sitio. Donde ya vamos a ser fuertes. Miren. Esto es lo que yo les decía. Si hago esto. Miren esto como queda de. O lo quieren así de grande. Lo que pasa es que así de grande. Nos demora más para el video. Dice. Voy a leer este mensaje madre. Y me perdonás. Dice. Hola. Jenny. Hola hormiguitas. Aún aquí en recuperación de mi cirugía. Pero delicioso cuando hay notificación de ustedes. Gracias por siempre compartir sus creaciones. Como ustedes. Ningunas. Dios las bendiga siempre. Gracias por tirarnos el anzuelo y dejarnos pescar a nosotros. Ay. Qué bonito. Estamos como sensibles. ¿No es cierto? Porque cosas como esas nos llenan. Aguante pero queda más grande. No. ¿Por qué no lo haces? Así chiquito como el otro. Entonces ¿qué hago? Simplemente corto. Pues digo yo no. Como quieran ustedes. Bueno. Vamos a hacer este y lo llenamos hasta donde mi Dios nos ayude. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner siliconita. A este. Les recuerdo. Les recuerdo. Cuando vayan a comprar estas copas. Tienen que saber que eso lo tienen que sumar muy bien. Porque están sumando la copa aparte. El palo aparte. Y está muy costoso. Ha subido mucho. Entonces. Estas dos cositas tienen un precio. Y este tiene otro. Ojo con eso. Malle. Se llama High Flux. Ay. Lo quebré. Es que yo con tanta fuerza. Tanto poderío. Tanta energía. ¡Ah! Y este da. Como cuando dicen los puenteños. ¡Ah! Estos son súper abreviados. Para decir a mí. ¡Ah! Bueno. Vuelvo y le hago. Vuelvo y la pongo. Esto creo yo que es muy fácil. Espero enseñárselas así de fácil. Listo. Entonces lo voy a poner acá. Empezamos a hacer. Hicimos que está muy largo. Lo cortamos y listo. Listo. ¡Yes! Lo voy a sostener ahí un momentico. Y ya me queda. Pero cuando empezó así. Exactamente en esta posición. Y dije yo. No, 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 no. No porque yo se lo voy a mostrar a mi hija. Y entonces ella me va a decir que no. Miren lo que hice. Con esta que es la que voy a amarrar. Los globos. Es de cinta papel. Ah, ese es Curly. Curly. ¿Qué hice? Me vine para acá. O sea, esto es para desembalarlas a todas. O sea, les estoy contando secretos de estado. Si ustedes tienen buenos ojos. Ustedes meten esto súper fácil. Si tienen malos ojos como yo. Les va a dar mucho trabajo. Bueno. Vienen aquí. ¿Y qué hice? Me devolví con ella. Me devolví. La amarré y la jalé. Así. Entonces. Me enderezo. Es que esto son. Esto es mucha cosita para enseñar. Bueno. Eso parece. A ver. Voy a amarrarles acá para que vean cómo estoy amarrando. ¿Vieron? Pero ese sí se llama. Yo digo que ese es el amarrado. Dios me ayude, ¿no? Sí. Pero es que nadie va a saber que nosotros estamos sufriendo muy tanto. Es que muchachas. Las que trabajamos en esto. Ustedes y nosotros acá sabemos que hay muchas cosas en las que nosotros nos tenemos que pegar de ciertas trampitas. Entonces. Miren. ¿Qué hice nuevamente? Me vine con esto y ya lo saqué para acá. Si supieran a que usted endereza los palos es muy fácil, madre. Si supieran la facilidad que tengo para hacer eso. Entonces. Ay, ay, ay. Entonces, miren. Ya me quedo en hecho y ya tengo el arma para trabajar. La veo usted como con una foto de recién casada y no me invito al matrimonio. Listo. Ay, qué sé. Ay, vamos a hacer los globos. Esto, como esto, si ustedes se pueden dar cuenta, esto no le aguanta. Blanca dice que ese palo está muy largo. Esto no le aguanta. Por eso dijimos que ahora, porque lo vamos a arreglar. Vamos a recortar. Como esto está acá, no nos aguanta globo R12, ni siquiera R9. Entonces, si tienen R12 o R9, ya saben que lo tienen que hacer más pequeñito. Vamos a trabajar con eso. Listo. Tengo R12, vamos a trabajarlo en los colores. ¿En qué color quieren? ¿Lo trabajo en rosaditos igual? Pues igual. Ah, sí, porque es rosadito. Lo de dentro sí está muy tiernito. Bueno. R12. No lo voy a dejar R12, está muy grande. Aquí es donde ustedes empiezan a jugar. Debe quedarles más pequeñitas que una R5. Miren, más pequeñitas que una R5. ¿Listas? Dice Yari, yo pintando una caja para complacer a un cliente, tiene toda la razón. Nadie sabe lo que uno hace. Vamos a hacerlo. Gracias, señora. Pequeñita. Muchísimas gracias. Esto es lo que llaman el globo riñón. ¿Por cuánto vendió un riñón? Uy, pues depende de la necesidad. Bueno, digo yo. Si a ustedes les fastidia manejar globos con esto, sí van a sentir. Eso, van a sentir eso. Para estos pequeñitos van a coger y... Ah, este R12 se devolvió un riñón, entonces se devolvió 3. Se devolvió 3, se puede devolver 4 y 5. Ok, ok, ok. Pues hasta eso he llegado yo, no sé hasta cuántas será. Tengo este, puede ser este mismo, puede ser más pequeñito, lo veo como muy del mismo color. Por favor, saquemos de por acá. Mira, este es un R6. Bueno, ¿quieres? No, no sé, es lo que encontré por ahí. Ah, también hay un amarillito de todo. Bueno, miren, pues. R5 también. Estos son R5 y R6. Pero te saco R5 y R6. ¿Qué va a pasar con esto? Esto que ustedes ven aquí es lo que nos va a ayudar a que cuando estemos armando esto no se nos... ¿Cuánto es barato? Mucho es mi reinita linda. Entonces si me está le vas a hacer un saludo a eso, ¿no? Sí, por eso digo yo voy a hacerle... Oiga, se le está acabando el mercadito de globos. Este es un R5 Miren lo que vamos a hacer con este R5 Lo rebajé casi a un cuarto Prácticamente eso parece un bombón ¿Y por qué? Tranquila Voy a inflar este Hay gente aprendiendo eso Sí, hay mucha gente conectada Ya dice que te quedemos a la distorsión Hombrero dice que no nos conoce personalmente Pero que ha aprendido a querernos demasiado Ojo con la reina, con la modelo que va a pasar por allá Ojo, ahí va La hice en dos Ok ¿Qué está haciendo ahí? Ya van a ver lo que estoy haciendo Hay muchos videos y les he confesado que yo no nací para inflarlos y para hacer esto Voy a hacer muchos paqueticos Todos de diferente A este le voy a meter otro rosadito más pequeñito Póngame este No, a este se lo voy a hacer pequeñito Vamos a compartir este like pues para que muchísima gente aprenda No se me gustan No se me gustan No se me gustan No se me gustan Miren Espero que se le entendieron No hay andre, diga que no para que vea a mi hija ¿Qué? 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 Que somos encantadoras Que no andre Que reventaron Miren Sigo Este Este blanco Este es un R12 Ah, no, no Estoy de varias declaraciones ¿Qué pasó? Eh, contín Está muy concentrada porque quiere aprender Ahora se le dice que me encantan sus videos Valentina, Valentina Y dice Yo las amo ¿Pero usted se acuerda la historia de Valentina, Valentina? Que no la quiere, no sé Que ella no se llama Valentina ¿Cómo se llama? Porque se llama Valentina la perra Esta la voy a dejar La hice más grande Para hacer estos los riñones Tienen que hacerlos pequeñitos Pero esta Como la quiero meter acá Entonces la voy a hacer más grande Y no le voy a hacer sino dos Entrense a los talleres de globo Nosotros tenemos taller de globo Taller de globo ese no tenemos Así no Nada Entonces, ¿qué estamos esperando? Me gusta Sofía Alice de Sofía Los globitos son acarados Ahí tiene ya de todo Acarados No acarados No se me mueva Que ahí la tengo enfocada Tengo este A ver A ver Este ¿Qué otro color le pongo? Este rosadito Este es como un rojo Y esto está como muy rosadito Clarito Hola Zahí Tiempo sin verte Eso te digo en todos los videos ¿Cierto? Hey Es Zahí Dichosos los ojos ¿Cuál de todos ahí? Sería el de Manuel El taller que tenemos un virtual Pero el que dictó Manuel El de Ecuador Que es súper teso Esa información se las hemos pasado En el paquete de talleres virtuales El que esté interesado Me escribe Porque ese taller es divino Manuel es un profesor Maestro Excelente Catalina dice Son fabulosas Dice Valentina Así mi chihuahua Se llama así Yo me llamo Yajaira No valen Valentina Que sé con Valentina Con razón Le puso Valentina Ahí dice Esos riñones Cómo me están costando trabajo Pero los suyos O los globos O cómo es la cosa O sea Pues como para tenerla clara Nosotras acá Fina francelina Ah no mija Ustedes no quieren poner el nombre Hola mija Llegame a la salud Dejan un dilingo Estuado de fría De ambos ¿Qué qué? ¿Qué estás sufriendo de ambos? Saluditos desde Honduras ¿Se acuerdan que tengo esto acá Y que tengo la pitica? Por eso yo no tengo Sino qué hacer Ay no Pero entonces Cómo sé qué tamaño Ay no Pero cómo sé la medida Hagan, hagan Produzcan, produzcan, produzcan Saludos desde Orihueca Les quiero un montón Hola Carola Dice así Si yo no me veía Dice Greizo No, buenas tardes Una pregunta ¿Por qué los inflas Y desinflas? Porque yo los tengo que manipular Para poder hacer esto Los tiene que dilatar Porque si no Eso no le aguanta a usted Hola Carmin No Daniela Pero esa idea Está buena Para un taller Dice que hermoso Con trabajan Tienen curso de pirograbado Pero esa idea Está brutal Me gusta para un taller Yo ahí tengo el pirograbado Se puede trabajar Sobre muchas cosas El pirograbado Ya Esto ¿Dónde lo voy a meter? Mitámoslo por acá Ay no 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 Lo que ella está haciendo Y uno para lo que no nació No nació Listo Ahora voy a hacer unos normalitos Normalitos Y ya los otros los dejamos Para meter Amarillito Porque en el globo Tienes amarillito A ver Pues metamos un amarillito Recuerden Los manipulan No los dejan Como les dicen Aguacatudos A nosotros nos encantan Los aguacatudos Pero legalmente El trabajo no es Con un globo Aguacatudo No se debe así No hay que dar Salud De Dilo Agua Salud De Dilo Sinaloa México Edith Me encanta verlos No pude participar En los talleres de Bogotá Que es muy triste Salud Positivo Edith Volvemos Queriendo Dios Volvemos a Bogotá Para dictar Talleres de Navidad Miren Dice Uy si también me gustaría Una clase de pirograbado María Vea que es que ustedes mismos Les van dando las ideas Y eso es genial Para los talleres virtuales Valen Dice Yo acabo de terminar Unas gallinas A puro pirograbado Y las estoy acusinando aún Muestre 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 Ustedes han visto El pirograbado Y ahí Y cuando se pinta Con vinil Vamos a trabajar Después a ese asunto También Listo Aquí me encontré esta Aprovechen todo lo que tengan Yo sé Yo sé que esto es como Cuando uno dice Que va a ser Vamos a cocinar algo muy sencillo Y abren la nevera Y sacan una pierna de caimán Pues yo sé Que muchas veces No tenemos las bombas Ni el número que necesitamos Pero la idea es Que no importa el número Que ustedes tengan Que trabajen con lo que tengan A la mano Hola saludos Desde Villagarzón Cotumayo Ahí dice que en México Le dicen es aperado No aguacatudo Una perita No, no Es ahí De ahora en adelante Aguacatudo Sí Ya es miti miti Ya tiene mitad Espíritu colombiano De tanto estar con nosotras ¿Qué más quisieran ustedes Que les enseñáramos En los talleres virtuales? Hablen ahora O Cállate para decir Vamos a coger Lo que tengo Si fuera a agarrar Sería diferente Pero solamente voy a coger Por eso me asusté Tengo esto Salud desde Argentina ¿Qué dijeron? Que es muy grande Ustedes recortemos Dice yo trabajo El filograbador en fome Ustedes dijeron Que estaba en Entonces lo recorto Listo Lo voy a dejar así Como el otro madre Yo no sé Qué tan largo lo hiciste Nadie va a llorar Todo el mundo va a decir No le tomo medidas No Y entonces van a empezar Me las imagino Es que ni que las conociéramos Y le cortó ¿Y qué le va a poner? Y hay Y uno sin comprar las cosas ¿Cómo lo va a recortar? Sí Porque es que sabemos jugar Con todo Los que han estado en talleres Con nosotros Saben que les enseñamos A jugar ¿Con qué? Con todo Arranco ¿Ya ha trabajado muy duro Usted hoy con los envíos? Sí Me ha tocado Es tan raro Y tan duro Poner la camellarella Con los labios Listo ¿Cuál pitica es esta? La misma cinta La misma cinta Que amarré Miren pues Arranqué Saludos de la República Dominicana Vamos de trabajo Bendiciones Miren Ustedes no van a creer Pero si yo Haciéndolo Enseñando No me he demorado O sea que ustedes Haciéndolo No se van a demorar Sí se les O sea que se podrían Contarnos un poquito De cómo empezaron Tenemos unos videos Contando la historia Pero nos encanta Volverla a contar Y les hemos prometido Que vamos a hacer otro Vamos Si ustedes Espérame Si ustedes tienen esto Aquí ya pueden jugar Con esto Y meterlo ahí ¿Vieron? Y ya quedó amarrado ahí Listo Y tengo por aquí más Si vieron Uno va jugando Y uno va haciendo Que me mueva usted De ahí De la época Y abre Si me da cinco A más de cinco A más de cinco A ver María Si supieran el interés Si supieran el interés Hágale pues Mamá se lo abre Miren Con la misma cintica Niñas aprendan A trabajar rápido Aprendan a trabajar bonito No demoren mucho Al cliente Ya vengo Y lo estoy amarrando Yo teniendo esto acá Yo ya sé Que tengo que ajustar Y que no tengo que ajustar Entonces ustedes van a decir Pero y entonces Yo como sé Qué es lo que voy a poner Ya vamos a mirar No se me No se me ahogan En un vaso de agua Vengo Que lindo Qué hermoso Es que estas son cosas Que nadie le enseña Casi a uno A uno lo dejan A uno ahí Como en el aire Es que no quiero quemarme Con la audiencia De que siempre recomiendo Los talleres Pero no recuerdo Si tienen taller De centro de mesa No Ese tampoco tenemos Y esa idea Me gusta salir Y me gusta muchísimo Claro que es que ahí Viene el dilema Entonces centro de mesa Serio Centro de mesa infantil Se pueden hacer Uno matrimonio Se puede hacer Uno matrimonio Uno infantil Uno primera comunión Y hombre mujer No sé Bueno Esa idea Nos gustó mucho Nos la vamos a cranear Pues para que sepan Aquí no le puedo poner Porque necesito Este espacio Para lo que voy a surtir Listo Entonces ahí No voy a poner nada Yo personalmente Yo Claudia El sate Quiero decirles Que pondría aquí Un oasis con flores De aquí Para acá Otra idea ¿Listo? Es lo más bello Claro Si es hijo mío De acá Para acá Pondría el oasis Y pondría flores Sale para pintura De acá Para acá Colocaría el regalo O colocaría lo que le voy a dar Y lo que le voy a A coser ¿Qué pasa en esto? Ustedes están viendo los huecos Yo no Porque esto está diferente a ustedes Me imagino que me van a decir Que aquí me falta Me imagino que me van a decir Que aquí me falta Y que aquí me falta Pues les tengo la solución Para que no pongan más globos A ver yo Como se va viendo acá el enfoque Está perfecto ¿Quito esta ya? Sí Por Le puse Fue como rosadita Entonces lo voy a poner Plateada Niñas Niños ¿Dónde compran las cosas? Compran las en el camino de la vida Que uno nunca sabe eso ¿Cuándo va a servir? Nunca sabe Vuelvo y les digo Ani piensa una cosa Yo pienso otra Ya después de que ella Me ve realizar cosas Me dice Madre Sí Y después de que yo la veo Realizar a ella cosas Le digo Uy no Debimos haber comprado más Eso no es así Entonces no se pongan a pelear Con los hijos Ni con las hijas Ya saben que estoy apuntadísima Veas ahí Si hacemos el taller De centros de mesa Que se va a hacer Solo por petición suya Y usted no entra Vean Mejor dicho Si me he tocado Y lo busco allá ¿Oyo? Bueno Lo voy a poner De frente a mí O sea Lo voy a girar Este es el frente De ustedes Este Este es el frente Del cliente Yo lo tenía De frente a mí Listo ¿Entendieron esa parte? ¿Creen ustedes? Bueno Voy a poner otro globo acá Porque quiero Puedo y no me da miedo Así soy yo Así soy yo Como me ven Voy a poner otro acá Que hermosura De colores Yo lo iba a hacer En cartón paja Y MDF Este lo voy a poner Grande Porque lo quiero Que me tape aquí Y van a ver Lo que voy a poner ahí Por eso Ustedes Tienen Es que jugar Con lo que tengan No enloquezcan Para esto No hay cuadre Para esto No hay un diseño Ustedes El diseño Se los va dando A ustedes A el El proceso Esperen chicos Me dice Alguien acá Que no se ve Que no se ve A mí Chicos Necesito que me confirmen Para saber Si es problema De acá De la grabación Si es que Si Me ayuda un poco ahí Aleja Se pueden amarrar Con cinta De la que se hacen Los moños Muchachas Muchachos Con esta cinta Claro que si No tiene Sino que abrirla Y ya se las he enseñado A abrir muchas veces ¿Está listo ahí? ¿Cómo lo ves? Confirmo Si se ve bien Dicen por acá Este es el frente Voy a girar este Porque este lo voy a marcar Y yo necesito Que no me quede la vena En la que la voy a marcar ¿Listo? Que si se ve Hasta ahí está bien Sí Voy a girarlo De frente a mí Gracias Ángela Cuando nos mandan bendiciones Yo soy muy feliz Todo lo que se encuentren Todo lo que tengan Todos los stickers Todo lo que manejen Todo Pónganle Mulla Escándalo Pónganle Lo que yo digo Yo siempre digo Que Todo lo que es Miren Algunas piensan Que es muy recargado Yo por ejemplo A esto le pondría Globos con helio Y yo le pondría Es que Los regalos Que salen de hormiguitas Yo no sé Si ustedes han visto Que todos son así Fum, fum, fum Eso es lo que nos Caracteriza a nosotros Si a ustedes Por ejemplo Les caracteriza Es otro Otra forma Háganlo a su estilo Que sus clientes Están acostumbrados Entonces A su estilo Entonces Tengo estas mariposas Ok ¿Por qué? No sé Porque Milly La veo que ahí Si no fuera Uy Milly Qué falta de fe Aquí la tengo Entonces ya voy a decir Yo ya Teniendo el ángulo aquí Digo La voy a poner acá Rosario dice Amo las mariposas A ver A ver A ver Por acá Miren Adivina las mariposas A ti Muchas bendiciones He aprendido mucho Con ustedes Y sus consejos Vengo Otra ¿Cuándo vienen A Barranca? A ver Me deja Esa todavía No la tengo Por ahí Como muy Como muy clara Así como muy Ya, ya, ya Castañeda Quiero más arroz Con pollo Y pasteles Y necesito tu cariño Yo le ofrecí La pestañina Yo no te había dicho Ya la pestañina Un mug Que le guarde un mug De Harry Los porteros Lo voy a pensar Si me paga Más de lo que vale Se lo guardo Si no No Es lo que es La familia Y la confianza Dice Alejandra Que si el silicón caliente No revienta el globo Claro Dice mi mamá Que sí Entonces que por eso Lo está poniendo Porque a ella le gusta La aventura Si usted le pone A esto Silicón caliente Tenga la plena seguridad Que eso ¡Pam! 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 Pero usted le está poniendo Silicón caliente Esa vaina Los tiene locos Con eso ¡Hola Cris! Y miren Que es la misma Pistolita De siempre ¡Ay! Yo no tengo Pistola de silicona De la de temperatura A ver Dani ¿Dónde le pondrías esta? Por acá Hay un hueco Que no me gusta Donde se quedó viendo La cinta Pero ahí te hicieras Con otro globo Ah bueno Y esta entonces No la pongo A ver Vuelteela Vuelteela Yo creo que esa no se necesita Ah bueno Ahí Ahí está Digo así que no se necesita Pero ahí sí se ve muy bien Entonces aquí debe ser Un riñoncito Ahí tiene que ser Un riñoncito Para poder que nos dé ¿La pego o no la pego? Dana dice que no le gusta ¿Qué no le gusta? No sé Vamos a ver Que le fascina Sí Que a mi mamá Le gusta la aventura Y esa Y esa sonrisa Más le défica Hoja afuera Hoja afuera Listo Ya la tengo acá Entonces voy a hacer Pero es que estupendo Por eso me mueve Otro Voy a hacer otro riñoncito Voy a hacer otro riñoncito Para poder ¿Esta hoja era así caída O se le cayó? Así no Es así Déjenmela así O sea Usted no me ponga nerviosa Yo acá trabajando Aquí en mi sombrero Loco Siguiendo las trabajas Me encanta lo que hace Me ha perdido mucho Con su estilo Ah pero ahí Podríamos hacer Hacer una florecita Les enseño Hacer una florecita Pero como salieron De maldita Esos globes ¿Cómo se llama ese papel De la hoja? Esto es Papel metalizado Como una cartulina metalizada Está precioso Vamos a hacerlo chiquito Porque veo que por allá Está muy Ay mi amorcito La que la estoy haciendo Soy yo Le voy a poner un moño Que tengo el mellín allí Esa amarilla Si yo la que vine Que se las pusiera Eso le da vida Es muy raro Que yo haga un trabajo Sin amarillo Y ser tu madre Soy enferma Por darle vida A los trabajos Y dime mi amor No mi amor Tú no puedes ser solo Con su trabajo No mi amor Es imposible Mamá Gracias a Alexander Por las estrellas Muy hermoso Todo lo que hacen Para cuando hay una cartulina Mi amor Tú no sales Sin una luz Entonces aquí se nos presentó Otro chicharroncito A ver Vamos a ver Cómo resolvemos Este chicharrón Resulta que Annie quiere Que yo meta Eso allá Tengo dos opciones Tengo dos opciones Y las dos Miren Miren que ahí se ve Ahí voy con el dedo No me gusta ¿Cómo fue? Ven a mí Pásame ese globo que tiene Isa Pero el plateado Puede ser el plateadito Mira No, mira Ese de ahí Ven a mí El que está ahí En la silla Ese Pero rápido mi amor Que estamos en un video Mami Es este Estos son todos los retazos Que quedan de las bombas Que se destruyen Eso está malo Eso está reventado Eso está reventado Ok Ustedes no saben Esto es un tesoro Para las que trabajamos en esto Esto es un tesoro Entonces aquí viene La otra solución No me reventó ¿Dónde están las tijeras? Pero es que usted se cree muy fuerte Vengo Tengo que atravesar esto Desde acá ¿Vieron? Lo atravieso ¿Y usted golea eso Como si no hubiera un mañana? Lo anudo Pues no lo hice yo Yo sé que está finito Lo anudo Es que no veo Ni yo quiero ver Lo anudo Y después de que lo anude Ya sé Que estas tiras Que me quedaron Son las que voy a hacer acá Para tapar esto Que Annie dice Que está Eso no era más fácil Con la pega Que ese sufrimiento Eso no era más fácil Madre No pueden moverte Ni nada Tengo que dejar El enfoque Ahí Por favor Hola Miren ¿Vieron lo que hice? O sea Miren lo que hice Cogí a través Cogí a través A ver yo subo A ver yo subo Cogí a través La cinta En la bomba Y la pasé adelante Y con esa Amarré Esa es una opción La otra opción Es la pega ¿Qué pasa? La pega ¿Hay pega, pega Como tal Como medio líquida Silicona líquida Pues algo como digo Yo espeso No, no Es una Es una Hay unos punticos Sí Y hay una Que es como un esmalte A mí me gusta A mí me gustan Esas opciones Me parecen Valias Lo que pasa Es que la opción De la marre Como tal Queda muchísimo Más fino Miren mi mamá Cómo sacude Sacan hasta Chicuelos Y miren que eso Oiga Pero usted se tiene Eso no es tener Cepes Es pasarse Cogí Un ramito De flores Artificiales De esas Que vienen así Madre ¿Qué dice? ¿Cómo se llaman Esas figuritas De hojitas Que están pegando? Esos Y después Pueden conseguir Mija Esas sí son En el camino De la vida Esas sí son Mi mamá Por ahí Andando Y callejeando Que se las va Consiguiendo Miren Cogí Cogí un ramo De esas Flores artificiales Ustedes lo pueden hacer Con flor natural Con la flor Que ustedes quieran Y usted Y la despedace De la corte De la bolvinada Y por eso Las flores Se me cayeron Porque yo a ellas Se las mostré Solamente Le dije Mira ¿Qué te parece Si pongo esto? Si a ellas le gustan ¿Cómo las tengo? Entonces yo ¿Qué hago? Las pego ¿Con qué las voy a pegar? Con silicón Algo que decir O que tal Para que no se despegue La base De las bombas Yo la pegué Con silicona ¿Veas? En el inicio Está Esa tiene Y su silicona A esto Cuando la vayan A pegar Limiten Su silicona Díganme Díganme Que se ve lindo Es que estoy Dándole la espalda María Desde el principio Puedes ver el video Con que tipo Y pusimos la marca Y todo lo que usamos Para que La consigas Es fácil de conseguir Es esa mala cara Es que no sé Donde poner esta Ay Reventí una Vea Le metí el año Luza ¿Usted qué hombre? Luza Le está tirando duro Madre ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Miren pues Acuérdate Que ya la rica Distravagante Y sin tiempo Por eso Todo tiene Que queda Perfecto Pero si les duele Yo no sabía Que les iba a oler tanto Es que eso todavía Eso no nos deja dormir Aún Miren pues Tienen El globo Los globos Mostra la otra Yo quiero que ponga Las dos Madre Por favor Solo queda esta Como yo se la mostré A esta le puse más cositas Pero igual que a las dos Quedan lindas Es que pone esas flores Y mío No es que O sea Ya Chus No es que ella es salvaje Salva Muy bonito Chicuelos Esperamos que les haya gustado Pues a nosotros Nos parece Que eso es tan precioso Recuerden la idea Que les di Yo aquí Yo Claudia le pondría O así si le pondría flores A esta parte Una dice que para meterle fruta Mejor dicho Mejor dicho Oigan esto es espectacular Ustedes se imaginan Madre Para ahora los regalos Un desayuno Un desayuno Y si esta la canasta Para un desayuno Es que puedes ya decir Que cuál eligen Cómo la eligen En qué colores Nosotros armemos Ahí un desayuno Y lo ofrecemos Para domicilios Acá Hágale pues Chicuelos Esperamos que les haya servido Que les haya gustado Que lo ensayen Que hayan aprendido Algo diferente De todo lo que se enseñó Muchas tienen un talento Brutal e impresionante Y para muchos Lo que se enseña acá De pronto Estos ya lo saben hacer De una manera u otra Pero cualquier cosita Que les dejemos Es para nosotros Ya después Les marcamos El globo acá Bien hermoso O sea Son muchas alternativas A mí esto me serviría No voy a decir Con qué A mi mamá Y si le ponen Puro licor Ella queda feliz Y a mí si me la llenan De qué De fruticas De planta mi amor Chicos En Instagram Estamos como Hormiguitas Arte Oiga que productos De belleza No es que Estaban súper Pero Ay sí Annie Usted me dio Pero usted No me volverá a repetir No yo ni ando O sea Para llenar eso Tengo que comprarle Dos champú Y dos cremas De mano por litro Y ya lo otro Chicos Y recuerden Que tenemos Canal en YouTube Hormiguitas Tienda de regalos Que te quedó Súper hermoso O sea Que hice dos En qué En una hora Chao Limpín Prácticamente Chao Tienda de regalos Tienda de regalos Tienda de regalos